Jajajaja Hola Rikenianos, pues estamos el día de hoy yendo para Harajuku Porque vamos a grabar unos videitos para Riken Magic Listo, ya estamos en Harajuku Cosplay, cosplay, más cosplay Pues bien, vamos a imprimir unas hojitas para que la gente nos pueda seguir Mientras estamos grabando Para eso vamos a utilizar esta maquinita Ahí está Ya la leyó Listo, esto es lo que vamos a poner pegado a nuestras mochilas Para que la gente nos siga Mucha gente Bueno, pues vamos a entrar aquí a McDonald's Que es donde está Alex comiendo Ahí está todo misterioso, no nos ha visto todavía Pues bien, estamos en esta tienda de 100 yenes Y son cuatro pisos de puras cosas de 100 yenes Está bien divertida esta tienda Que Alex vino a comprar un cable Dale, ¿cuál es tu teléfono? Big Brother Is watching Bueno, pues estamos en Harajuku ahorita Y como pueden ver hay un buen de gente Así que vamos a encontrar a alguien que quiera ver magia Bien riquenianos, pues les tenemos una sorpresa Estamos aquí en Chapultepec Junto a esta estatua de Quetzalcóatl Como pueden observar Si la conocen, la ubican en Chapultepec o no? Yo no sé nada de eso No, la verdad es que estamos en Japón Pero tienen una estatua de Quetzalcóatl Aquí por los 400 años de amistad de México y Japón Que por si no lo sabían, Japón tiene una playa que es la playa hermana de Acapulco Que es donde llegó un samurái, no sé qué tanto rollo, no me sé la historia bien Pero luego se las investigo o Jimenita Pedia hará un resumen Sigamos caminando Una nariz de puerco Y Jimenita está jugando como niño en el árbol Y abraza el árbol Jimenita abraza el árbol Ahí hay un chango Vamos a acercarnos Ah, le está limpiando la cola Guácala Pues bien rikenianos Ya terminamos de grabar el video Los videos de magia que verán próximamente En el canal de Riken Magic Ahorita vamos a comprar algo de tomar Que tenemos sed, ¿verdad, brother? Nos andamos muriendo de sed Porque hoy traigo una cruda Exactamente Él y Yukita se pusieron una ¿Qué te compraste, compadre? ¿Qué te compraste, compadre? ¿En qué idioma estamos hablando, pues? Incluso todavía no lo estudio Me compré un Kirim Love Sports que nunca he probado Pero probablemente debe ser una bebida energética Esperemos que nos haga el milagro Esta pequeña resaquilla Vamos a ver qué tal Aquí estoy con Rabu Un perrito que nos encontramos Está bien bonito Bueno Son las 4.47 Seguimos aquí en Yoyogi Y nos vamos a ir a Ikebukuro A un lugar de realidad virtual Que se llama Sky Circus Charan Charan, charan, charan Tukutun ¿Qué te compraste, chiquit? Chiquit? ¡Gracias! Yoyogi 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 Chongo time Bien probados los dibujos, eh Este brother se les echa Mucha gente, mucha gente Ya se me perdió Jimenita No encontramos a Yokita Oh nooo Ahí esta solo y abandonado Yokita y crudo Bueno vamos ahorita aquí en Yamanote Line Que es un circulo en Tokio Y estamos yendo hacia Ikebukuro Y donde esta Yokita Ah, ahi esta Yokita Y aqui esta Alex Pero me da cosa tener a los dos juntos Vamos por alla Vamos por alla Y llegamos a Ikebukuro Ese era nuestro tren Dígale adios Vamos Frases de Alex Mi sushi esta vivo Ese es el edificio al que vamos a ir ahorita Hasta allá arriba Hasta allá arriba Cuando estén en Japón Pónganse del lado izquierdo Si no van a caminar Hora de un café Vean Pues bien, ya vamos a comprar nuestros boleticos Y a ver que tal esta esto Menita ¿Donde esta nuestro boleto? Ahí esta 2600 yenesotes Y... Por dos personas Con eso podemos subir Vamos a ver que tal esta Vamos a subir al elevador Bueno, entra al elevador Para subir Que tal el elevador Bien cool, no? 600 metros por minuto Ay se me destaparon los oidos Que cool Y ahí esta Yokita Todo emocionado Ya estamos En el piso 60 No se ve Pero si se sienta Créanme Jimenita Estás emocionada Por lo que vamos a visitar Si Yukita Estás emocionado? Alex Estás emocionado? Riken Estás emocionado? Estoy viendo eso que dice No fotos Pero aquí dice que si fotos Mira photography spot Hay lugares donde Hay lugares donde si Y lugares donde no Si Y aquí si se puede filmar Dicen Cool, no? Estamos aquí en el piso 60 Y la vista esta Bien, 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 bien Padre, miren nada mas Por allá esta La torre de Tokio Aquí en Japón El béisbol es super popular Y este es un campo que tienen Donde siempre están jugando Nice, no? Y allá esta el acuario Del Sunshine Algún día iremos por allá también Tienen esta animación En el piso No vayas a romperla Mi Alex Allá esta el Skytree Padre, no? Padre, no? Que tal, eh? Me siento El doctor Manhattan aquí A ver, Yoquita agarra esto así Voy a ser un agente de Matrix A ver A ver, haz alguna payasada Alex Bien coqueto Alex, eh? Chequen sus ojos bien Kawaii Ya, 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 ya Wiooowow!!! Muchos riquen Alex es enorme Desaparición de mi cabeza Kaleido Escape Laberinto de espejos Si aquí va a salir Jimenita así que cortaremos muchos cachos Eso me recuerda a la película de Resident Evil cuando la chica pasa por el laberinto es un nuevo laberinto por el pasaje en el que hay un láser se vio igual no mmm lucecitas No se que se haya metido Alex pero esta cañón, ya esta tirado aquí en el piso del pasillo este Alex iluminado no 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 super viajado esto jajajaja fíjense esta tirado en el piso y todos los que ya han entrado se salen corriendo porque dicen que diablo esta haciendo ese cuate jajajaja va a salir así vamos a ver esta difícil mover con la mano no 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 de aquí no la cuentas wow que tal yukita salieron vamos a probar este paraguas que tiene ahí una animación la agarras acá y entonces te pone una animación ahí y se mueve el paraguas pescados me caen pescados a ver jimenita este que es cuéntanos este pasas la mano y como que borras el color luego pasas otra vez y ya hay color ah no ya no hay color ya lo apagaron todo a ver y aparte se queja no como que depende de como le hagas se apaga o se prende padre puede tocar la de ángeles azules yukita quiere la de 17 años 17 años es callada tira no tenia edad pero Alex esta mas viejito pero parece difícil bueno pues vamos a entrar a este que es el de realidad virtual vamos a comprar los boletitos y a ver que tal esta parece que los van a disparar y la pantalla que esta por allá muestra lo que estan viendo con los dentes de realidad virtual esta padre no? y esta ese que es de columpios que no sabemos que tal esta y despues de subir al de la montaña rusa que vas acostado tal vez probemos este pues ahora esperar 40 minutos para poder entrar al jueguito este ni modito des y hay alguien ahi pero estan pegando unos gritos de aquellos niña no es cierto asi gritar yo eh como estuvo la realidad virtual? estuvo buena eh? la verdad estuvo padre porque aparte estas cosas de aqui son como ventiladores te van echando aire entonces si te dan bien la sensacion que vas volando por ahi por todo Japón muy bueno muy bueno recomendable este es mi barrio Ikebukuro por aqui es donde siempre andamos Jimenita y yo este es Tokio el lugar que desde hace 6 años llamo hogar nos estabamos sintiendo James Bond allá esta padre porque aqui arriba es donde siempre compramos nuestros electronicos la vi hay una cancha de futbol ya vieron? esta super pro no? por alla pasa el tren ahi esta un trenecito llegando a la estacion y ahorita vamos a ir alla no es mas alla pero es todo esto desde aqui empieza y sigue por alla y por alla ahí es el circulo donde se sienta la gente a comer exacto aqui vamos a ir a cenar ahorita padre no? esta rana esta bien padre y aqui hay otra jaja en manos de Jimenita estos los conoces? estan bien padres porque los levantas y los giras y empiezan a hacer esto a ver Jimenita enséñanos que pasa si giras ese se empiezan a hacer unos paisajes bien locochones carnal si? aqui tienen estos que se llaman nano nano y entonces picas este botoncito de aca y todo se mueve bien padre y tiene ositos hechos de puro desperdicio de electrónicos como ese avioncito que esta hecho como de quien sabe que la seguida es mañana pues ya nos vamos que te parecio compadre? muy bien eh esta divertido esta bueno no? ya al buen Alex y al buen Yukita ya no les quisieron vender boletos ya por la hora pero en algún momento de sus vidas regresaran regresare con novia regresara con novia osea con unos 80 años cuando sea millonario ya solo le interesa el dinero a la novia y se subirá le dará un paro cardiaco y la novia se quedara con todo la novia con todo por mismo no pobrecita bueno pues vamos a cenar algo ahora y por alla va Jimenita y de nuevo al elevador es psicotélico y Alex brilla es un iluminado ya son las 9 y 5 a ver si esta abierto todavía el lugar donde queremos cenar ahorita vamos a averiguar esperemos que si riquenianos malas noticias el lugar al que queríamos ir ya esta cerrado cierran a las 9 de la noche asi que vamos a ir a ese que esta ahi que se llama Shakey's que es de pizza y hasta la gente se toma foto ahi toda la cosa eh la cuestion es que pagas un solo precio ahi y por ese precio puedes comer todo lo que quieras en este lugar les encanta la salsa Tabasco y este es el ambiente del lugar y esa es la mochila de Jimenita de los Pumas Pueblo Chiles la pizza la preparan aqui mismo en este lugar como pueden ver esta todo bien cool alla tienen sus hornos grandotes y toda la cosa por alla hacen la masa aqui la cortan le ponen el tomatito y todo bien pro no? estas son todas las pizzas que tienen en este momento y siempre estan variandolas tienen hasta una de plátano con crema y no se que tienen tambien una barra de ensaladas por alla tienen cafecito y de este lado tienen refrescos y voy a tomar una coca cola les platico que es lo que pedi estos son frijolitos que estan bien buenos este tiene carnecita este tiene jamon este tiene cosas de marca normal y este es curry y Jimenita pidio su ensalada bien sana carne, calamari muy bien yukita ahi lo acachamos ahi con el frijol en la boca lo desaparecio y el buen Alex que pediste? una pizza light light cero calorias cero calorias ajah pues ya terminamos de comer que tal estuvo compadre? estuvo muy 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 rico yukita que tal estuvo? estuvo rico pero ya no puedo mas el que mas comio fue yukita si jajaja jimerita que tal estuvo? estuvo rico ajajaja pero si es super llenador si verdad? si es muy bien pues rikenianos este fue el dia de hoy espero que les haya gustado el video den dedito para arriba ya bye bye jajaja despidense muchachones para ver otro video dale click en cualquiera de las imágenes y si aun no te has suscrito dale click al botón que dice suscríbete para ver mas videos como este cada semana